voy a caer en desobediencia civil acá oh ok bueno ¿me llevo del jefe? ¿o de los jefes? ¿quiénes son jefes acá? porque los jefes están allá atrás bueno bien hermanos mire esta imagen ¿qué está pensando esa joven? ¿ese pensamiento qué es? bien si ella se sienta a pensar en esto ¿qué está haciendo sus neuronas? estimulándola a través de un pensamiento y está produciendo y si el pensamiento se va intensificando llega hasta 30 milivoltios dice ay yo quiero comerme tengo un deseo ahora y no se le quite el pensamiento ¿qué se llama eso? acariciar un pensamiento pensamiento ¿y sabe qué pasa cuando usted acaricia un pensamiento? le voy a decir mire si sentamos un hermano acá y le decimos al hermano ¿cuál es la fruta que más le gusta? dice las bananas y dijo ok traigan bananas y le mostramos las bananas pero cuando yo le dije que él dice que le gustan las bananas ¿sabe cuántas áreas del cerebro se activaron? ¿se las digo? se activó el área del tacto porque si él cierra los ojos y yo le pongo una banana él sabe que es una banana ¿sí o no? porque si le coloco una piña dice no esto no es banana con los ojos cerrados así que se activó el área del tacto ¿sabe qué otra área se le activó? el área del olfato él sabe a qué huele una banana ¿sí o no? pero también se le activó el área del gusto sabe a qué sabe una banana él lo conoce ¿y qué otra área se le activó? ¿quién me dice? el área del olfato y el área de la vista así que aunque tenga los ojos cerrados yo le digo a usted una palabra y usted esa palabra la camina por todas las áreas que usted tiene ya formada para eso que tanto le gusta ¿estamos bien? hasta ahora bien le cerramos los ojos al hermano y le decimos mire hermano su banana le pongo la mano no, no se coma esa yo le voy a dar una que tengo picadita y le hago una un engaño y le digo al hermano le pico una piñita y le digo hermano ok hermano venga coma banana abra la boca y cuando le ponga la piña en la boca ¿qué va a hacer el hermano? ¿se la va a comer? va a haber un rechazo de principio pero si él se detiene y dice ah eso no es banana eso es piña a mí me gusta también la piña entonces él la acepta tiene que haber una comunicación entre el pensamiento y lo que él va a hacer ¿está entendiendo esto? por eso que acariciar un pensamiento es levantar una corriente eléctrica que toque todos esos lugares y lo va tocando y lo va excitando y mientras más lo piensa más lo excita hasta que produce sustancia química que lo atrapan y ya es preso del pensamiento ¿se puede entender esto? tal cual piensa en su corazón tal es él ¿y qué dijo Jesús? oíste que fue dicho mas yo os digo oíste que fue dicho mas yo os digo y Jesús vino a rectificar no es el problema de que lo hiciste es el problema de que lo pensaste porque Satanás engañó a todo el mundo en esa época diciendo mientras tú no lo hagas no eres culpable de juicio y aquí el juicio es para aquel que tiene pensamientos impuros pensamientos que no son de Dios porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y nosotros tenemos que tener pensamientos de de Dios en la mente ¿qué pasaría con esa joven que se pasa la mañana entera pensando en eso y usted le lleva una ensalada y dice no tiene que comer saludable ¿qué le dice ella a usted? ¿la recibe con agrado? ¿y cómo se colocan las personas cuando usted le habla de la reforma por salud? y no quieren hacer cambios se enojan ¿se molestan? sí pero mire este es el pensamiento de muchos de los jóvenes de la iglesia acá están pensando en hamburgers en coca cola en comprar el auto el último modelo ¿en cosas de dónde? de acá de la tierra cosas que no son creadas por Dios cosas de acá de la tierra y mientras más piensan en eso ¿qué desean? ¿estar en la iglesia o no? entonces ¿cuántos pecados acariciados tenemos nosotros durante siete días a la semana? ¿cuántos pecados acariciamos? hermanos si usted se hace una revisión y dice ¿en quién estaba yo pensando el jueves? desde que me levanté hasta que me acosté y después que se fue de la casa dice ¿en quién yo pensé en el trabajo? y mientras más usted piensa eso que no es Dios más lejos está Dios de tomar el pensamiento y si usted no le gusta la reforma por salud ya usted acaba de tomar una decisión voluntaria que usted la tomó para usted rechazar un mensaje que es divino que es para su salvación que es para su salud que es para su bienestar que es para su progreso de carácter y en ese momento ha bloqueado el paso de la ayuda del Espíritu Santo para hacer que esas neuronas se activen en forma divina y puedan obedecer los mandatos divinos es un poco difícil por eso nosotros cuando escuchamos la palabra debemos hacer lo que dice la palabra aunque no me guste ¿por qué? ¿qué pasa? cuando llega el estímulo dice ay yo lo que quiero eso es un hamburger y aquí me trajeron ensalada pero usted deja impresionar su mente de la palabra de Dios pero el Señor me pide a mí que coma vegetales y yo ahora me voy a forzar a comérmelos y Señor yo en tu nombre me voy a comer esta ensalada aunque no me apetece yo voy a obedecerte ¿sabe lo que pasa cuando usted toma una decisión? usted produce más de 40 milivoltios que aplastan el pensamiento de 30 milivoltios pero si usted lo hace con el hecho y el pensamiento usted entonces ha subido casi a 90 milivoltios y cuando el acto repetitivo lo va haciendo se va formando un nuevo hábito que luego le va a dar a usted un bienestar y usted luego va a ser agradecido a Dios de haber hecho ese cambio pero es una decisión de la voluntad entregada entregada para hacer la voluntad de Dios para que ese hábito sea fortalecido y así el pecado acariciado sea aplastado por medio de obedecer la palabra de Dios aunque yo no quiera pero yo digo Señor no me gusta pero en tu nombre lo voy a hacer y esa es la manera de vencer los pensamientos que son impuros tengo que detener pastor tengo que detener acá para ir atrás y volver acá adelante porque quiero empezarlo con los pensamientos del espíritu de profecía y ok ok entonces está bien entonces fíjese hermanos si usted está pensando por ejemplo en una coca cola el que tiene el vicio de la coca cola así como el vicio del café siente el sabor del café en la boca puede percibir el olor puede sabe sabe el color del café sabe todo lo del café sabe lo que va a sentir cuando se lo tome esos pensamientos mientras malos acaricia y les pasa la mano hay un cafecito de esta hora mira hasta el sueño se me quitara y empieza a acariciar el pensamiento y sigue acariciándolo y sigue mandando la energía y sigue mandando los neurotransmisores y hasta que empieza a crear pensamientos esquizofrénicos ¿sabe lo que es un esquizofrénico? un esquizofrénico no puede creer en Dios porque el esquizofrénico no hace la voluntad de otros sino hace su propia voluntad cuando él lo decide y no que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer así que cuando se acaricia un pensamiento contrario a Dios entonces ha acariciado el momento y ha acariciado la sustancia que lo va alejando de Dios a cada momento y cuando usted hace su propia voluntad acaba de pasar a las filas del enemigo y ha hecho lo que dice Satanás y se ha convertido en un egocéntrico esquizofrénico y entonces empieza a negar la palabra de Dios con sus actos y ¿sabe lo que dicen las personas que no son de la iglesia? ay pero algunos me dicen me cuestionan me dicen de otras personas dicen pero yo pensaba que los aventistas eran vegetarianos y yo le digo eso mismo pensaba yo ay pero ¿y por qué usted es vegetariano? dice porque soy adventista dice eso me confunde a mí digo yo también porque ¿qué causamos nosotros con nuestros actos que no llevamos el mensaje como debemos llevarlo? causamos confusión y la confusión es causada por Satanás que es el rey de la confusión a veces nosotros pensamos y dice no es sencillo mire si usted se tomase su café escondido en un baño y que nadie lo ve bueno muérase usted no 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 se muere pero si se lo toma el café delante de la gente que sabe que usted representa un mensaje y anda blasfemando el mensaje con lo que está haciendo eso es duro porque déjeme decirle algo cuando ese café entra aumenta el voltaje en el cerebro pero aumenta un voltaje y crea un destello y esas mil conexiones de la neurona se esparcen por todo el cerebro y hay una explosión como si fuera una bomba atómica y el pensamiento está desequilibrado tan pronto se toma cafeína si se come dulce es por lo mismo dice el espíritu de profecía dice el espíritu santo que el dulce es peor que la carne que embota la mente si usted le da prioridad a ese pensamiento y dice pues yo quiero una mente sana quiero tener una mente óptima yo quiero servirle a Dios así que tengo el deseo de comerme el dulce pero Señor no me lo voy a comer voy a comer fruta aunque no me guste pero cuando toma la voluntad y quiere hacer la voluntad de Dios la mezcla con la voluntad del Señor y se fortalece cada día el hábito en el bien hacer y así se vence el mal con el bien hermanos debo decirle algo acerca de esto en una operación una sala de cirugía tomaron a una persona y sabe que muchas de las cirugías que se hacen del cerebro se hacen con el paciente despierto el paciente tiene que estar despierto y le colocaron unos electrodos en la cabeza este experimento se hizo y a este paciente se le empezaron a dar órdenes pero antes de darle las órdenes porque le estaban primero leyendo lo que él estaba haciendo le decían mueve tu dedo derecho de la mano derecha el índice y él empezaba a moverlo le decían muy bien ahora piensa que lo vas a mover pero no lo muevas y sabe que pasaba con el pensamiento la misma onda eléctrica que leía la máquina la volvía a leer sin hacer el movimiento y le decía ahora piensa que vas a mover la pierna izquierda pero no la muevas y pensaba moverla y venía un movimiento en la máquina y después le decían ahora muévela y venía el mismo movimiento moviéndola porque no es la pierna el problema si tu ojo derecho te da ocasión para caer sácalo ¿está entendiendo esto? no es literal no se vaya a quedar ciego pero está diciendo el Señor Jesús esas neuronas de tu visión tienes que sacarlas ¿cómo se saca el mal? con el bien por eso no pondré delante de mis ojos cosas impuras tengo que poner cosas puras todos los días ¿qué voy a hacer? ¿voy a ver novelas? eso es impuro ¿va a haber películas al cine? eso son cosas impuras ¿qué va a hacer con sus oídos? ¿va a entrar música impura? no va a entrar música pura mire tan pronto yo tomé un seminario que Dios me ayudó y no era de la iglesia aventista de un pastor bautista que dio un seminario de la música aquí lo tengo en la computadora y yo entendí todo ese proceso del vehículo saqué toda esa música que es moderna la saqué del vehículo y cada vez que me regalan uno de esos no quiero ofender a nadie pero lo tiro en una caja en la casa y lo echo en una caja pero ni lo miro no quiero ni mirarlo ni escucharlo y toda esa música la empecé a desechar la empecé a desechar